que me da miedo estoy grabando aaaaaaaaaaaaaaaaaaa primero olímpico río se que se que ahora si es verdad ahora si es verdad que 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 voy a tirar aaaaaaaaaaaaaa ven, pásamela vamos a ver corto el mas esperado tiene Ibargüen pásale la liana rico rico rica ta esta mi amor ¡Ay, ay, ay! ¿ zijder qué? ¡Scríjate! No le diga mucho, este, que es el vocario. Estamos en Río, los Juegos Olímpicos de Río 2016, he dicho, he dicho, la parejita a ver unas palabras por favor, ¿cómo se sienten en su reconcilio? Bueno, estamos intentando que se sienten en la mierda, ¿qué te puedo decir? Fin del comercial, ¡wuuuh! ¡Oye! ¡Oye! ¡El corto! 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 Tírate, lima, tú. Tírate, nena. Viene la más esperada, la atleta más esperada, la nominada al oro, la nominada al oro. En pocos segundos se la tenemos, señores y señoras, la que no deja ninguna cuerda floja. Chita, la princesa Guerrero. ¡Mani, cuido yo! Chita, no. Chita. Echizo yo, y la grabación, la grabadora por dónde va, ¿por qué? No, 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 da yo a miro, miro, marica, y dónde voy a parar yo. Allá, te. ¡A la una, a las dos, y a las tres! que se lance, que se lance, que se lance ve, me toca, me toca morirme una cosa diferente verlos acá claro, por la altura fácil es manejar una quinta ah, amor, y tu que? no, besos, estamos saltando en las lianas cuéntame de su experiencia, a ver eso es una experiencia única eso es solamente que alcanzarse a subir y vivir esa experiencia, eso es como flotar en un paracaídas ah, si, que bueno y la de tu madre bueno lo de buena que soy yo que si me llevo ¡Gracias!